En las últimas semanas, la red inalámbrica de la universidad ha experimentado problemas de conexión y velocidad debido a una saturación en el consumo diario de todos los usuarios de esta red, funcionarios, docentes y estudiantes. Por esta razón, el Centro de Informática de la UCR comunica a la población universitaria que está trabajando en la mejora tanto de la red cableada como de la red inalámbrica de la institución. Y además, se trabajó en la filtración de spam, virus y cualquier ataque a la red UCR. Alonso Castro, director del Centro, hace un llamado a la conciencia de los usuarios de la red para que el servicio sea más eficiente. Se tomaron varias acciones para mejorar esto. Lo primero es que se aumentaron los enlaces. El primero pasó de 602 megabytes por segundo a 700 megabytes por segundo. Y el segundo, que es donde está la red inalámbrica, ese creció muchísimo, pasó de 300 megabytes por segundo a 700 megabytes por segundo. Es decir, que sumados, hicimos un aumento de un 55% del enlace de internet de la universidad. Gracias. Gracias.